Pues si el teatro está de moda, pues últimamente parece que sí. Los musicales están de moda, están las salas llenas, y los teatreros, actores y obviamente los productores están en un factor de moda. Se está moviendo el teatro y la sala, la gente se lo está disfrutando, así que qué bueno que el teatro es de moda. El teatro está de moda ante la necesidad de talleres en televisión donde los actores podamos manifestarnos, hay un resurgir de la manifestación teatral, así que el teatro está de moda. Vemos musicales, vemos obras dramáticas, vemos obras dirigidas al público infantil, así que gente, apoyen el teatro, ¿por qué? Porque el teatro está de moda. ¡El teatro está de moda!